Hoy os traigo un vídeo donde voy a dar una explicación básica, rápida y sencilla de la Pioneer DDJ-400. ¿Quieres saber cómo funciona? Acompáñame. ¿Qué necesitamos para pinchar o hacer nuestras sesiones musicales? Compone de dos altavoces Pioneer DDJ de 40W, que la verdad que es un sonido bastante bueno, un ordenador sobre mesa o portátil, en este caso hablamos de ordenador portátil y táctil. A mí me va mucho mejor a la hora de hacer una sesión. Y como no, tenemos aquí lo que es la Pioneer DDJ-400, que es una mesa de mezcla para todos aquellos que estáis metiéndonos en el mundo del DJ, una mesa profesional. Y por último, tenemos los cascos. ¿Vale? Pioneer, que la verdad que son una pasada. Son regulables, son extensibles... La verdad, una maravilla. Pero a lo que vamos, os voy a dar una pequeña pincelada de cómo funciona. Esta mesa, como he comentado, la Pioneer DDJ-400, como veis, tiene dos canales. Un deck y el segundo. Tenemos lo que son los loops. Tenemos el potenciador, que a algunos le llaman pitch. Tenemos canal 1, canal 2 o el medio, para subir y bajar tanto una pista como la otra. Filtros y potenciador de altavoces. Tenemos lo que es esta bolita de aquí, que como veis, nos iremos ya a lo que es el software que se llama Rekordbox de Pioneer. ¿Vale? Entonces, tocando esta bolita, como veis de aquí, automáticamente se movería lo que es para elección de la pista. En el caso que queramos la pista, le daríamos un clic. Le daremos dónde meterlo. En este caso lo pondríamos a mano izquierda. Y ya se prepararía automáticamente el tema. ¿Vale? Que queremos ponerlo a mano derecha, la misma operación. Volveremos a darle. Seleccionaríamos el tema. Le daríamos. Como veis, se prepara de aquí. La gráfica del sonido. ¿Vale? Fijaros ahora. Ahora le daría el play. En este caso, pues, funciona correctamente. Y os voy a enseñar un poquito lo que son los parámetros que tiene. Si me acompañáis, os lo explico. Muchos de vosotros no tenéis muchos conocimientos a la hora de pinchar en una controladora. Por ejemplo, en la Payoneer de DJ400 que veis en mi canal de YouTube. Hay vídeos tutoriales donde os explico un poquito las funciones, las configuraciones y lo que es la práctica, por ejemplo, para hacer vuestras sesiones. Por ejemplo, con una televisión en directo. Mientras que hacéis vuestras sesiones o pincháis, la gente disfruta de vuestro trabajo. En este vídeo voy a explicar de una manera fácil y sencilla las cuatro cosas básicas que tú tienes que saber a la hora de hacer tus sets musicales. Vamos a empezar un poquito a explicaros cómo funciona, ¿vale? Evidentemente nos ponemos los cascos. Elegiríamos el tema, como he comentado antes. Vamos a empezar, por ejemplo, por este tema mismo. Ya tendríais que preparar vuestras sesiones. Podríais hablar, por ejemplo, de reggaeton. Podríais hacerlo de tecno. Podríais hacerlo de electrónica. De house, de... Evidentemente el tema que os mejor os guste. Yo tengo un poquito de todo. Y vamos a poner, por ejemplo, pues, esta misma. Seleccionamos. Esta pista es donde lo tengo. Le daremos al play, que fijaros que parpadea. Quiere decir que ya está preparada la pista. Le daríamos. Evidentemente se oye. Este botón de aquí es el nivel de potencia, de volumen. También, esta mesa lleva un amplificador de serie que tiene esa masa más un pequeño volumen atrás. Pero bueno, a lo que vamos. Que esto es lo interesante. Este es el volumen. Luego tenemos efectos. Que podríamos hacerlo a través de este. En este caso pondríamos el 1. Le daremos on. Conforme vamos a trabajar para darle un efecto al sonido que escucháis. Lo bajo para que me escuchéis un poco. Esta es la gráfica de sonido. Y ahora empezaríamos a darle un poquito de efecto. Fijaros. ¿Ves? Hace como una especie de sonido como ácido. Y ya sería cuestión de ir trabajando este tema junto al nuevo tema que vamos a pinchar con él. Un ejemplo. Vamos a seleccionar otro tema. Este mismo lo preparamos en la pista derecha. Este es el que está sonando actualmente. Que es la izquierda. Y ahora iremos al segundo. Escuchar. Os preparáis un poquito con los auriculares. Otra cosa muy importante. Velocidad 132, 126. Que queremos ponerlo iguales. Solamente habría que darle. A este botoncito que tenemos aquí. Y automáticamente está a la misma potencia. 132, 132 pitch. Una cosa muy importante. Podéis coger. Y como veis que está dando vueltas. Podemos tocar que está sin. Y pararlo. Y automáticamente lanzarlo. Fijaros. Ya casi casi estaría sincronizado. ¿Ves? Os fijáis. Volveremos lo mismo. Y ya jugaremos con los. Extras que tiene. Lo que es la Payoneer de D4400. Que tiene un montón de cosas. Como looks. Etcétera, etcétera. Que ya iremos hablando en nuestro canal. Un poquito para que veáis como funciona. Más adelante. Y este ha sido lo que es un vídeo. De una manera fácil, rápida y sencilla. Para que tengáis conocimiento. De las cuatro cosas más importantes. De la Payoneer de D4400. Ya sabéis que tenéis más vídeos. Que utilicéis en mi canal YouTube. Acordaros de darle like. Suscribiros. Y muy importante. Activa la campanita de notificaciones. Porque así cuando suba un nuevo vídeo. Te avisará automáticamente. Te espero. Tchau. Te ver.